Se estrenó la película del Hombre Araña, así que vamos a hacer un drink del Hombre Araña. Lo primero que vamos a hacer es nuestro hielo aquí. Si tienes las arañitas, haz todo el hielo con ellas. Lo reservamos al lado que vamos a hacer ahora nuestro Frozen. En la licuadora vamos a colocar 5 fresas congeladas, una dosis de fresa líquida y media dosis de licor de naranja. Lo batimos bien, comenzamos haciendo nuestra parte azul con media lima en la cartelera. Y un truco para hacer la parte azul más intensa es con nuestro sirope de Curacao Blue. Colocamos media dosis, seguimos con una dosis de Powerade azul y una dosis de G. Llenamos de hielo la cartelera y vamos a agitar con todo. Vamos a agarrar un vaso alto, colocamos todos los hielos de araña, servimos nuestra parte azul y colocamos nuestro Frozen por encima. Y ahí está mis amigos, nuestro drink del Hombre Araña. ¡Suscríbete al canal!